Y a veces quienes contamos historias tenemos ese submundo extremamente amplio y no es fácil soñar con contar historias. A veces sufrimos bullying por contar historias, por querer contar y vivir del cine, por ejemplo. Imagínense un lugar como Belén y alguien soñando con hacer cine en los años 80 era algo casi utópico. Y quiero aquí motivarlos a pensar que no importa el lugar donde estemos, si soñamos con contar historias, si soñamos con cine, si soñamos con cualquier cosa, sea audiovisual, sea cualquier otra área, siempre podemos lograr lo que esperamos, siempre podemos lograr ir adelante con lo que deseamos. Y es en ese inspirar que el cine sirve, es en ese inspirar que contar historias realmente nos toca. Porque las otras historias nos llevan a algo muy simple, a la empatía, a la reciprocidad, a la emoción, al sentimiento. Yo podría contarles cuántas veces he transformado y salvado mi vida con el cine, cuántas películas me han hecho pensar que no estoy en el lugar equivocado ni en el planeta equivocado, ni en el momento equivocado.